Ingresé a la ronda ya. Ok. Para esos tiempos mi hermano estaba arriba de mí, José Ángel. Se fue a vivir a Mazatlán. Él trabajaba en ley y estuvo la oportunidad de ver los teclados en el Coppel. Coppel todavía no llegaba para acá. Allí se había y todavía no llegaba. Me parece, no estoy del todo muy seguro. Ok. A lo mejor te mentiría si existía o no existía Coppel. Pero él me dijo, hay unos teclados ahí, mira que este, tú que le entiendes a la máquina de escribir por la escuela, por la academia, se te puede facilitar eso de las teclas. Pues me movió el tapetito. Ok, sí. Y ahí en la rondalla, este, había un maestro que tocaba un tecladito y dentro de las misas a veces usaba el teclado, a veces el acordeón. Órale. Y en una de tantas le compré el tecladito. Ah, mire, sí se animó. Sí, le compré el tecladito. Sin saber todavía. Sin saber. Ok. Tan sin saber que mira, para los que son tecladistas, ellos saben perfectamente bien que hay teclados que empiezan con la tecla de Fa, me parece. Y hay otros teclados que empiezan con la tecla de Do. Órale. El primer teclado que yo tenía empezaba con la tecla de Fa. Pero yo que iba a saber que era Fa o que era Do o que era nada. Claro. Yo nomás veía la tecla que empezó y el tutorial en aquellos tiempos era guitarra fácil y piano fácil. Ok, eran libros. Eran unos libros. Sí. Que vendían en la revista. Alguien lo mencionó reciente. Sí. Todavía no hace el episodio del podcast. ¿Quién lo mencionó? Julio César, Julio Durán, el baterista de Vaqueros, mencionó que también hice. El guitarra fácil. Exactamente. Había unos tomos. Eso era lo mejor que había para aprender. Eran cancioneros que se vendían en las tiendas de revista. Entonces venían los éxitos del momento y venían los acordes. Claro. Para interpretarlos, ¿no? Este, en la guitarra o en el teclado. El caso es de que yo equivocadamente los tutoriales los entiendo mal. Ok. De tal forma que yo hacía un acorde de Fa creyendo que era un acorde de Do. Ok. Hasta después. Supo que. Sí. Este, me enseñaron a diferenciar cuál era Fa y cuál era Do, ¿no? Ya usted con el oído ya estaba identificando cuál sonido era ya después cuando le dicen. Pues nunca fui, nunca, nunca fui bueno como para identificar que. Pero, este, ya teniendo yo mi, mi, mi tecladito y tocando en casa y queriendo aprender a tocar en casa. Claro. Tenía un vecino que tenía un órgano de esos grandes melódicos. Órale. De esos, de esos, de esos que se oían bien bonitos. Sí, sí, sí. Estilo Juan Torres. Este, no sé si tú has escuchado Juan Torres. No lo he escuchado yo. Eres un tecladista famoso de aquella época. Ok. De aquella época. Este, y lo identifico por, por los, los órganos, ¿no? De ese, de ese, de ese tipo. Y cuando lo escuchaba yo tocar en la esquina, pues nomás paraba oído. Ay, qué bonito se oye. Y uno de tantos días yo tocando según y cantando según. Todavía. Es decir. Ok. Este. No le va a estar con tocar también. No recuerdo, no recuerdo qué canción es este, pero pues de época ya te imaginarás, ¿no? Para, si me das las fechas vas a decir, uy, este es de la época de, de la época de oro. En una de tantas pasó mi vecino y me dice, ah, ahí la lleva, ahí la lleva. Órale, si le dijo. Pues quién sabe si puede identificar la, el avance. Ok. De alguien que está aprendiendo, ¿no? Total. Le digo a mi hermano, ya tengo el teclado. Cuando tuvimos la oportunidad, ya las serenatas se acompañaban con un teclado. Ok. Ya no era lo mismo, eh, hacer una armonía con guitarra simulando un requinto, hacer una melodía mal tocada y mal lo que tú quieras, pero. Pero ya sonaba diferente. Decíamos, dicen este, los tecladistas y lo saben. Quienes han, quienes no han llevado escuela saben que empezamos con dos dedos o con un dedito, ¿no? El clásico martinillo, tan, 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 tan. Ok.